Suscríbete, 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 suscríbete a Yonexis Gaming XD, suscríbete, 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 te, te. Mira, vamos a Sumeru a Puerto Ormos, al puente. Vamos al puente, para mostrarles dónde está la carta que tienen que recoger para el logro, porque si hicieron todas las misiones, esa carta tiene que estar ahí. Ya va, era para este lado, ahora para este lado. No, no, para este lado no. Pues, tú eras la del tutorial, ¿no? Ya, tutorial, gente, para conseguir este logro. Este logro que se llama... Ok, ya le... Alexandra. A ver... ¡Ay, no se llama Alexandra! Bueno, Alejandra... Ok, no. ¡No sé! ¡No sé cuál es! Uy, señor, es cómo está quedándolo, cómo está quedándolo ahorita. En fin, carta. Es que no sé cómo se llama, carta, a ver si por carta lo consigo. Pues no, tampoco. Bueno, en fin. Es el logro. Lo van a conseguir por aquí. ¿Dónde? ¿Dónde era que estaba? Ya va. No, creo que no se llama Alexandra. Creo que se llama Alejandra, no sé. No importa, la carta la van a conseguir. Cuando salga el logro ya sabrán cómo se llama. A ver, a ver. No, 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 estaba para este lado. Entonces sí está para este lado. ¿Dónde estaba? Dios mío. Creo que no era para acá. Ok, ok. Vamos al otro tupe. Pero vamos caminando. O sea, vamos al pueblito. A ver, a ver, a ver. Ya comenzó la rola buena, eh, de aquí a esta zona. Ah, sí. Dios, se me está pegando el juego mucho. ¿Qué pasó? No soy yo. No estoy limpiando nada con nubilejo. ¿Seguro? No. Lo tengo guardado ahorita para que no moleste. Ay, no. No sé dónde es. Pero era aquí. Era por aquí. Oh, my God. No, no, no. Era en el puente. Debe ser por la hora que no veo al NPC. Debí haberlo anotado. Tiene que haber sido en el puente. Yo le como se llama el logro. No sé, no me acuerdo. No encuentro lugar. Ok, ya. Vamos a buscar el logro. El logro lo hice hoy. Pero lo tenía al principio del stream. A ver. A ver, a lo mejor sí buscó barco. Hablaban de un barco. El barco blanquecino. No, no, esto no es. Barco. A ver, viaje. No, ven, soy terrible. No sé cuál es el logro. Mira, es que hay demasiados logros. A menos que te sepas el nombre, no hay forma. Unos momentos después. No, lo peor es que yo estoy buscando el logro. Como si de algo sirviera. No sé dónde coño se recoge la carta. Que eso es lo importante. Oye, ¿será que no era aquí? ¿Será que era en la ciudad? A ver, vamos a la ciudad. No, es que yo estoy segura que era ahí en Puerto Hormos. Ay, sí lo encontramos. Ayúdame a buscar más bien. Unas cajas. No, yo no sé. Es que una caja de madera y un NFC parado al lado. A ver, creo que ya sé dónde es. No, mentira, no sé. Vamos a la de abimar. Ahí hay mucha... Porque yo sé que había como puentes de madera donde yo fui. Había como puentes de madera. Por eso estaba segura que era en Puerto Hormos. Porque hay puentes de madera. Aquí está, mira, Yola. Como que aquí está. ¿Tú qué vas a saber? Tú dijiste, en una caja dijiste tú. Pero no hay un NFC al lado. Tienes que tener que un NFC al lado. ¿Qué tal? No. Cinco minutos más tarde. Aquí hay... Ah, aquí está uno, mira. El de NFC es mujer. No, no. Parece que tiramos jugando el... ¿Cómo que se va el juego este? El de adivina quién. Está fácil la búsqueda. ¿Por qué no guardé la ubicación? Dios mío. No sé qué me hizo pensar que sí me iba a acordar. Pero es que estaba segura que me iba a acordar. Y dije, aquí. Es aquí. Y ya es aquí. Ahora no sé dónde coño era. Síganme para más tutoriales. Y así es como le das vueltas a todo Sumeru sin conseguir nada a cambio. Tú ayúdame a buscar la caja con el NFC mujer. Yo creo que era algo así. Sabía como unas cajas así como estas. Y había un NFC, había una lámpara. Había una lámpara. Era de noche. ¿Para caso de una enferma? O sea, yo doy unas pistas. Y te pregunto por casualidad. Por pura casualidad. ¿La caja era de madera? Sí. ¿Y era mujer en la NFC o qué? Sí. Me estaba vacilando. ¿Qué? No, pues preguntas para confirmar si era de o no. ¿Te imaginas que dé con el sitio? Y me acuerde. Y resulta que no era mujer. ¿Y si se podía interactuar con la NFC o sí? ¿O no? No, no sé. No interactué con la NFC. Tú dijiste que había un logro. Pero nunca dije a dónde estaba. No digas dónde se consigue. Ay no. Los que saben lo que hacen. Sí, claro señor. Obviamente sabemos lo que hacemos buscando un logro que no conseguimos. Hay algún otro pueblo. Pero es que ¿qué más iba yo a ir a otro lado? Si no es en la aldea de mi mar. Con decir que solo dijo que sabe que está en Sumeru. Pero no sabe en qué parte. Sumeru. En la parte del bosque. No, bueno. Es que yo. Los acertijos. Los acertijos míos son más difíciles que los que te da Olloverse. Olloverse, contrátame. Yo te hago las misiones. Yo te hago los acertijos. Mira. Soy demasiado bro. Soy tan buena que ni yo misma los encuentro. Se van ahí todos los jugadores porque está en modo difícil. Está en modo difícil. Ay mira. Esta casa está abierta. Mira. Se puede sentar aquí y oler el incienso. Tengo la carta aquí. Tengo la carta que recogí. A ver. Tengo la carta aquí. Vamos a decir leyendo la carta. Carta. No te se infirma. El viejo barco partió con medio cargamento de producto fresco. Gracias viajera. Esta es la carta. Nota sin firma dice. Imagínate tu día de la travesía. Barco. Alexandra. No dice. Travesía. Aquí está. Obten la carta de Alexandra. Ah. ¿Viste? Ya tenemos el nombre del logro. Después de horas buscando como idiotas porque simplemente no busqué la carta desde el inicio. Imagínate yo lo tengo desde hace dos años. Ese logro. Como que vas un poquito atrasado con el coche. Ey. Yo no tengo ni un año jugando. Esta misión se desbloquea agarrando un cofre que está atrás de un edificio en Sumeru. Opojota. Así con eso. Con esas pistas igual que a las que da Lione. Ahorita le doy vuelta a todas las casas aquí atrás para ver si ya. Si ya está en Puerto de Armonos. No. Es en este restaurante. Estaba aquí mismo. Men es el mismo. Es aquí. Mira. Aquí estaba. Era aquí. Aquí es donde está la nota. Aquí. En esta caja. Y aquí estabas tú bailando aquí. Estabas bailando tú. Era ahí. Bueno, pero te dije. Era una caja que estaba arriba de la otra. Y el cofre para desbloquear esa misión. Está aquí arriba. Detrás de esta casa. Bueno. Este edificio. Aquí atrás. Aquí, aquí. Aquí. Aquí encuentras el cofre que activa la misión. Y aquí encuentras la carta pegada del logro. Bueno, lo encontramos, gente. Ese fue todo el video tutorial. Espero que les haya gustado. Que les haya sido de utilidad. Así, así. No se olviden de dejarme un like. Guarden el video. Compártanlo con sus amigos. Besos. Adiós. Mejor me voy. Adiós.